¿Qué es la operación de los centros de formación? Durante el 2011, adelantamos desde el despacho de la Dirección General, en el que soy asesora, el diseño de la política para el fortalecimiento de las regionales del SENA. ¿Para qué? Para lograr mayor pertinencia de nuestra oferta de servicio en las regiones y para lograr mayor eficiencia, eficacia y efectividad en la operación, que son las dos funciones básicas que le otorga la Ley 119 a las regionales del SENA. ¿Qué acciones concretas adelantamos? En primer lugar, la definición de la política de regionales. No entro en detalles, pero el objetivo es lograr unas regionales fortalecidas, unas regionales pertinentes, con mejores sistemas de gobierno y muy eficientes en su gestión. En segundo lugar, venimos trabajando en un modelo de autoevaluación de los centros de formación que permita implementar una cultura permanente de autoevaluación y mejoramiento continuo y que tenga traducción o expresión presupuestal durante el año 2003. Iniciamos el proceso de planeación estratégica regional en el 2011, inicialmente con las regionales Magdalena, Chocó, San Andrés. Y este año, ese proceso de planeación estratégica se está adelantando en las 33 regionales del SENA. Esto nos ayudará a tener programas muy, muy pertinentes de desarrollo de las regionales, de priorización de objetivos, de focalización de actividades, de manera que podamos responder con pertinencia a las necesidades de la región. Adicionalmente, apoyamos a las regionales en la formulación de nuevos proyectos, proyectos que son estratégicos para los desarrollos regionales, para denunciar algunos, el de La Mojana, en Sucre, en el Distrito Capital, el de Construcción y Salud, o en Cundinamarca, Cáqueza y Zipaquirá, entre otros proyectos. Y, finalmente, trabajamos en el recurso humano, en temas relacionados con recurso humano, en coordinación con la Secretaría General, en la redefinición de los perfiles de directores regionales y subdirectores de centro, y también en la definición de una propuesta de formación para los gerentes públicos de la entidad, que son 150, los directores regionales y los subdirectores de centro. En concordancia de la política regional, es uno reconocer en Bogotá y en todos los 117 centros, la misión de los centros en la ejecución de la formación profesional. ¿Qué empezamos a hacer nosotros? Un proceso de focalización de los centros de formación. Si bien es cierto, en Bogotá son 15 centros especializados, eso nos dio como resultados dos grandes cosas. Uno, unas nuevas necesidades de infraestructura y nueva planta, a centros como el de tecnología, la construcción y la infraestructura, del centro de tecnologías de la salud y la promoción social, y el centro del deporte y la recreación y el tiempo libre. Es de los nuevos centros de formación que debe tener hoy el SENA y, por supuesto, Distrito Capital. El de las industrias culturales y el centro de las nuevas tecnologías. Todo lo que aborde análisis y desarrollo de información, redes, animación 3D, televisión digital y multimedia. Ese es del primer ejercicio. Ustedes planteaban la autoevaluación. Algunos de los centros empezamos a hacer una autoevaluación de la oferta educativa de la mano con los gremios. Déjenme colocar solo dos ejemplos. En el Centro Nacional de Hotelería se hizo con Acordes y los CHEP toda la oferta educativa que nosotros teníamos y con Leo Katz, un gran empresario de Bogotá, uno de los grandes empresarios que tiene Bogotá en gastronomía, todo el tema Mese y Bar. Y con el Centro de la Industria para la Comunicación Gráfica desde el proyecto, desde el programa de transformación productiva, igualmente la oferta se validó, los programas de formación con Andi Arios y Andi Graf. ¿Qué hicimos con esto? Con esta información, la dirigimos a la Dirección General, a la Dirección de Formación Provisional, a las redes sectoriales para nutrir ese conocimiento y mirar cuál es la pertinencia y la calidad de los programas de formación. Y el gran tema, que usted también lo tocaba, señor directorio, la doctora María Patricia, el alineamiento regional desde el plan estratégico. Que tenemos seis iniciativas regionales ya establecidas, tres de ellas validadas con el sector productivo, y en construcción y definición, las iniciativas sectoriales de cada uno de los 15 centros de formación de la regional.